Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinita Con el cual vais a poder conseguir un montón de experiencia Y subir rápidamente a nivel 100, nivel 200 o nivel 300 O el que queráis antes de que termine la temporada Y para poder hacer este bug chicos Vais a poner este código que estáis viendo por pantalla Y muy importante, no olvidéis poner la V55 al final del código Ya que es la versión del mapa Así que ponéis este código al completo Y os debería salir este mapa de aquí Le dais a jugar y muy importante poner la partida en privada Para que nadie os moleste Por cierto, os recuerdo que estaré haciendo un sorteo Del próximo pase de batalla o de cualquier skin de la tienda Solo para la gente que se suscriba a mi canal Con la campanita activada y le de like al vídeo Pues bueno chicos, una vez os cargue la partida Apareceréis en esta zona, en esta sala de aquí Como veis, arriba hay un mensaje de alerta De que pues es una versión no activa de la isla Pero no hagáis caso a este mensaje Ya que el bug funciona a la perfección Eso sí, aprovecharlo antes de que lo quiten Ahora chicos, lo que haremos será venir por aquí En la parte donde pone Break Builds ¿Vale? En este botón de aquí Y lo que haremos será ponernos encima Tendremos que saltar encima de este botón Nos pondremos aquí y cuando estemos encima Haremos cualquier gesto, cualquier baile Una vez lo hagamos, nos moveremos un poco Y como veis apareceremos en esta sala de aquí Donde habrá un contador de 10 minutos ¿Vale? Aquí lo que tendremos que hacer Es esperar este contador Aunque también podéis esperar un poquito más Aparte de los 10 minutos Una vez termine el contador Chicos, ya podremos poner el código secreto Que podemos colocarlo justo debajo del contador ¿Vale? El código es 10-10-1 Aunque yo como veis estoy yendo bastante rápido Colocando los números Pero yo os recomiendo que vayáis lento Porque si os equivocáis tendréis que volver a hacerlo desde el principio Y realmente eso es bastante tedioso Así que yo que vosotros lo haría lento Como veis, 10-10-1 Ponemos el código ese de ahí como veis al completo Y una vez lo pongamos le daremos al botón de confirmar Que está justo a la derecha Le damos y cuando nos salga el mensaje de confirmación Ya podremos agarrar unos cuantos lanzaventosas Aunque con uno ya es suficiente Pero bueno, da igual Cogemos unos cuantos Y podremos darle al botón de experiencia AFK Que está justo ahí debajo Así que le damos Y como veis la experiencia AFK del mapa Se habrá activado Y empezaremos a ganar experiencia cada segundo Dejarme en los comentarios Cuanta experiencia habéis conseguido vosotros Ahora chicos, entraremos aquí donde pone área secreta Y apareceremos en esta zona Aquí lo que haremos nada más aparecer Será disparar ahí arriba ¿Vale? Tendremos que ir al tejado de ese edificio Vendremos por aquí arriba Y tendremos que ir a la parte de detrás del tejado ¿Vale? Así que avanzaremos por aquí Y tendremos que llegar justamente a esta zona Y si miramos al frente Desde el centro Encontraremos un botón de experiencia Le damos Y como veis La experiencia AFK del mapa Va a comenzar a aumentar un montón por segundo Fijaros Yo he conseguido mucha experiencia en el día de hoy Y aún así sube muy rápido El siguiente botón se encuentra entrando por la puerta principal Vamos a venir por aquí Y tendremos que saltar encima de esta esfera Y como veis Aquí arriba encontraremos un botón de experiencia Le damos Y de nuevo la experiencia AFK del mapa Va a seguir aumentando más aún por segundo Ahora el siguiente botón chicos Cuando estemos aquí Nos daremos la vuelta Y en ese edificio Tendremos que ir a la parte más alta ¿Vale? Justamente donde está esa especie de tanque de agua destruido Así que disparamos Y tendremos que ir como digo A la parte más alta Justamente aquí Justo delante del tanque de agua Vamos a encontrar un botón Seguro de experiencia Así que le daremos chicos a este botón Y de nuevo la experiencia AFK del mapa Va a seguir aumentando más aún por segundo Fijaros que también podemos completar desafíos de Jujutsu Kaisen Ahora chicos El siguiente botón se encuentra justo ahí a la derecha En ese especie de banco O en ese especie de ayuntamiento Vendremos por aquí Por la puerta principal Y nada más entrar en las salas Que hay a la izquierda Entraremos en la segunda Justo en esta de aquí Y en la mesa Encontraremos un botón secreto de experiencia Así que le daremos a ese botón Y de nuevo la experiencia AFK del mapa Va a seguir aumentando más aún por segundo Ahora chicos El siguiente botón se encuentra otra vez Yendo hacia ese ayuntamiento Pero tendremos que ir por la parte de detrás Justamente por aquí Como estáis viendo Y habrá una zona Que es como una especie de cartel Con color lila Así que ahí lo que haremos Será saltar arriba Justamente a esa zona de ahí Al tejado Encima del color lila Y en la esquina Encontraremos un botón de experiencia Le daremos Y la experiencia va a seguir aumentando Más aún por segundo Fijaros en como Llego ya a 100.000 de experiencia En solamente un momento Ahora chicos Para poder aumentar más La experiencia AFK Y poder quedarnos el tiempo Que queramos quietos Vendremos por aquí Justamente como estáis viendo Encima de esta tapa de madera Lo que sea esto Encontraremos un botón De busteo de experiencia Le daremos unas cuantas veces Y la experiencia Va a seguir aumentando Más aún por segundo ¿Vale? Ahora vendremos A esta esquina de aquí Y encontraremos otro botón igual Le daremos unas cuantas veces Y después de este botón Saltaremos aquí arriba De la entrada principal Y encontraremos otro botón igual En la pared Le daremos Y de nuevo la experiencia Va a seguir aumentando Más aún por segundo Ahora chicos Si vamos a esta otra tapa de madera Encontraremos un botón El cual nos enviará A una sala Para poder quedarnos AFK El tiempo que queramos Consiguiendo experiencia infinita Así que Le daremos Y apareceremos en esta zona Donde simplemente Lo que haremos Será esperar El tiempo que queramos Y conseguir experiencia infinita Así que chicos Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo del canal Y ningún bug de experiencia Así que chicos Me despido Un saludo Chao chao Chau Chau Chau